Música mira la malla cansado de que tu amigo se te crea que esta chica largo sabe que es lo que necesita? la malla LBR mira esta es asi ya sea la malla LBR ahora que nunca van a dejar de creer que es el Chetano mayas mayas LBR para que con las chicas quedes como héroe viene chicos a probar curso LBR ahora te darán cuenta que las chicas te seguirán asi se hace y recuerden chicos, si quieren ser los mejores y expresionar a todas las mujeres mayas LBR y y y y y y y